Bienvenidos a Max Estrenos. Estoy encantado de tenerlos aquí para explorar juntos un listado muy especial de películas originales de Netflix que merecen una gran atención en 2024. Todos sabemos que a veces puede ser difícil encontrar algo bueno para ver en Netflix entre tantas opciones disponibles. La plataforma está constantemente actualizando su catálogo con horas y horas de contenido, desde películas y series hasta documentales y especiales. Sin embargo, es fácil perderse entre toda esta oferta y no notar esas gemas escondidas que realmente valen la pena. Hoy voy a mostrarles algunas de las películas originales de Netflix que han pasado desapercibidas para muchos, pero que son verdaderas joyas cinematográficas que todos deberían conocer y disfrutar. Pero antes de empezar con nuestra lista, quisiera pedirte un pequeño favor. Si te encanta el contenido que estamos compartiendo, por favor, dale un me gusta al video y suscríbete a nuestro canal. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo más contenido interesante y de calidad. Muchas gracias por tu apoyo continuo y por ser parte de nuestra comunidad. Número 10. Jigsaw Operaciones Despiadadas. Comenzamos nuestra lista en el número 10 con Jigsaw Operaciones Despiadadas, una película de acción surcoreana que se lanzará en Netflix en 2024. Esta película es como una mezcla de James Bond en uno de sus días más complicados con un enigma sobre en quién se puede confiar verdaderamente. La trama sigue a Ann, un abogado de prestigio que, tras ser enviado por su jefe a China, se ve atrapado en una misión secreta que lo lleva a investigar a un grupo clandestino de espías. Este grupo está implicado en una red de manipulación financiera y engaños que pone en peligro a muchos. Sin embargo, lo que hace la situación aún más complicada es que Ann se encuentra cara a cara con el enigmático líder de estos espías, un hombre llamado Jika, cuyo lema es resultados a cualquier costo, lo que significa que no duda en romper reglas y normas para alcanzar sus objetivos. La tensión entre Ann, un hombre de ley, y Jika, un maestro del engaño, crea una dinámica llena de adrenalina que te atrapará desde el principio hasta el final. La película ofrece intensas secuencias de acción, incluyendo tiroteos explosivos y persecuciones trepidantes, además de una narrativa intrigante con varios giros inesperados. Si estás en busca de una película que combine acción intensa con una trama que te haga pensar, Geek Show Operaciones Despiadadas es la opción perfecta para ti. Número 9. RRR. En el número 9 tenemos RRR, una épica producción india del año 2022 que ha recibido elogios tanto a nivel nacional como internacional. A diferencia de lo que podrías pensar, RRR no es un acrónimo con un significado literal, sino el título de una película que es una celebración del cine de acción, drama e historia. La historia se sitúa en la India durante el periodo de dominación británica en los años 1920, y nos presenta a dos valientes líderes revolucionarios, Comeran Beam y a Yuri Sitarama Raju. Aunque estos dos héroes provienen de diferentes regiones de la India, comparten un sueño común. Liberar a su patria del yugo británico. RRR no es solo una película de acción, es una historia de camaradería, valentía y sacrificio. A lo largo de la película, somos testigos de batallas épicas, impresionantes secuencias de acrobacias y una trama que explora temas profundos de justicia y resistencia. La química entre los dos protagonistas, junto con una narración visualmente espectacular, hace que esta película sea una experiencia cinematográfica inolvidable. Si te interesa una película que combina historia con grandes dosis de acción y emoción, RRR es una excelente elección para tu próxima noche de cine. Número 8. The Invisible Guest. En el puesto 8 de nuestra lista se encuentra The Invisible Guest, un fascinante thriller español que te llevará a través de un laberinto de misterios y sorpresas. La película sigue a Adrián, un exitoso empresario que se despierta en una habitación de hotel junto al cadáver de su novia Laura. Aterrorizado y en busca de su libertad, Adrián afirma ser inocente y asegura que un atacante desconocido es el verdadero culpable del asesinato. Para ayudarle a demostrar su inocencia y evitar un escándalo, contrata a una prestigiosa abogada llamada Virginia Goodman. Virginia acepta el caso bajo una estricta condición. Que Adrián sea completamente honesto con ella. A medida que Virginia investiga, la historia se despliega a través de una serie de flashbacks y cuestionamientos que revelan una trama llena de giros y sorpresas. Cada revelación lleva a una nueva pregunta, manteniendo a los espectadores en un constante estado de expectativa. The Invisible Guest es una película que juega con la mente del espectador, ofreciéndole un enigma tras otro hasta una conclusión sorprendente que desafiará todas tus expectativas. Si te atraen los thrillers psicológicos que desafían tu percepción, The Invisible Guest es una opción que no puedes dejar pasar. Número 7. Shimmer Lake. Es una película de crimen que te presenta una narrativa innovadora al contar la historia de manera inversa, comenzando el viernes y retrocediendo hasta el martes. La trama sigue a Six Sikes, un sheriff de un pequeño pueblo que se enfrenta al caso de un atraco fallido, lo que comienza como una investigación rutinaria, se transforma en una red de traiciones y secretos mientras Six desentraña la verdad detrás del crimen. Shimmer Lake ofrece una estructura narrativa única que desafía al espectador a reconstruir los eventos y descubrir la verdad detrás del atraco. La película explora temas de corrupción, lealtad y engaño mientras el protagonista intenta resolver el caso antes de que sea demasiado tarde. A través de sus giros inesperados y una atmósfera de creciente tensión, Shimmer Lake logra mantenerte intrigado hasta el último minuto. Si disfrutas de las historias de crimen con una estructura narrativa innovadora, esta película es definitivamente una elección que debes considerar. Número 6. The Ritual. Es una película de terror que lleva a un grupo de amigos a un viaje aterrador a través de un bosque en Suecia. La historia comienza con Phil Dunn, Luke y Hutch, quienes deciden emprender un viaje para honrar a un amigo fallecido. Sin embargo, lo que parecía ser una excursión para recordar viejos tiempos, rápidamente se convierte en una pesadilla cuando uno de ellos se lesiona y el grupo se ve forzado a tomar un atajo a través de un espeso y siniestro bosque. En el bosque, encuentran símbolos inquietantes tallados en los árboles y una cabaña abandonada que desata una serie de eventos perturbadores. A medida que las tensiones aumentan y las cosas se vuelven más extrañas, el grupo debe enfrentarse a una criatura sobrenatural que acecha en la oscuridad. The Ritual es conocida por su atmósfera escalofriante, sus imágenes inquietantes y su eficaz uso del suspense. Si estás buscando una película de terror que te mantenga en vilo y te haga sentir un verdadero sentido de pavor, The Ritual es una excelente opción que no te defraudará. Número 5. Army of Thieves Es una película que sirve como precuela del Ejército de los Muertos de Zack Snyder. A diferencia de la película original, Army of Thieves se centra en Ludwig Dieter, un experto en abrir cajas fuertes con un espíritu aventurero y una ambición de llevar a cabo los atracos más legendarios del mundo. La historia sigue a Ludwig cuando es reclutado por una misteriosa mujer llamada Gwendolyn, para unirse a un equipo que planea llevar a cabo una serie de audaces robos en toda Europa. La película combina elementos de acción con una dosis saludable de humor y ofrece una trama llena de emoción y sorpresas. Army of Thieves destaca por sus secuencias de robos creativas, su desarrollo de personajes entretenido y sus impresionantes escenas visuales. Si estás en busca de una película de atracos con una mezcla de acción y comedia, Army of Thieves es una elección que te ofrecerá una experiencia cinematográfica muy divertida. Número 4. The Babysitter Es una comedia de terror que ofrece una combinación perfecta de risas y sustos. La trama sigue a Cole, un joven que cree que su niñera B es la persona más genial del mundo. Sin embargo, su percepción cambia drásticamente cuando decide quedarse despierto una noche para descubrir qué hace su niñera cuando él se va a dormir. Lo que Cole descubre es una sorprendente revelación. B es la líder de un culto demoníaco que tiene planes muy oscuros. Lo que sigue es una noche llena de caos, enredos y momentos de puro terror, mezclados con toques de comedia que hacen de The Babysitter una experiencia cinematográfica única. La película ofrece un guión ingenioso, un ritmo rápido y una combinación de humor negro con sustos efectivos. Si buscas una película que combine comedia y terror de manera entretenida, The Babysitter es definitivamente una opción a considerar. Número 3. Balerina En el tercer lugar, tenemos Balerina, una emocionante película de acción que explora el mundo de la venganza y la justicia. La historia sigue a OKJU, una guardaespaldas que busca vengar la muerte de su amiga. A lo largo de la película, OKJU se enfrenta a numerosos adversarios en una serie de combates intensos y espectaculares, cada uno más desafiante que el anterior. Balerina destaca por sus coreografías de lucha impresionantes y una trama que mantiene a los espectadores al borde de sus asientos. La protagonista ofrece una actuación poderosa y llena de emoción, mientras que las secuencias de acción están meticulosamente coreografiadas para ofrecer una experiencia visualmente impactante. Si eres un fanático de las películas de acción con una historia apasionante de venganza, Balerina es una excelente elección para tu próxima película. Número 2. The Gray Man Es una emocionante película de acción y espionaje lanzada en 2022. Basada en la popular serie de novelas de Mark Brainy, la película sigue a Court Gentry, conocido en el mundo del espionaje como el hombre gris, un antiguo agente de la CIA convertido en un despiadado asesino a sueldo. Interpretado por Ryan Gosling, Gentry es un experto en misiones de alto riesgo. Pero su última tarea lo pone en la mira de Lloyd Hansen, un sádico excompañero de la CIA, interpretado por Chris Evans, que busca vengarse y eliminar a Gentry de una vez por todas. The Gray Man ofrece un espectáculo de acción sin descanso, lleno de persecuciones vertiginosas, explosiones espectaculares y combates cuerpo a cuerpo. La película no solo destaca por sus intensas secuencias de acción, sino también por una trama intrincada y llena de giros inesperados que mantienen al espectador en constante tensión. Los directores Anthony y Joe Russo crean un thriller de espionaje visualmente impresionante, con una narrativa que explora temas de traición, supervivencia y lealtad en un mundo donde nadie es quien parece ser. La dinámica entre los personajes principales y el ritmo vertiginoso de la película aseguran que cada minuto esté lleno de adrenalina y suspense. Si eres fanático de las películas de espionaje con una dosis extra de emoción y una historia llena de intriga, The Gray Man es una película que no te puedes perder. Número 1. The King. Finalmente, en el puesto número 1 tenemos The King, una épica película histórica que ofrece una mirada fascinante a la vida de uno de los monarcas más influyentes de Inglaterra, El Rey Enrique V, dirigida por David Michaud. Esta película es una adaptación de las obras históricas de William Shakespeare, centrada en el joven príncipe Hal, interpretado magistralmente por Timothy Chalamet. La historia sigue a Hal desde su vida disoluta y despreciada como príncipe hasta su dramática transformación en un rey decidido a unir a su nación en tiempos de guerra. The King se destaca por sus impactantes secuencias de batalla, que son tan épicas como realistas, gracias a una cuidada recreación de la época medieval. La película no solo ofrece impresionantes escenas de combate, sino también profundos momentos de reflexión sobre el liderazgo, el poder y el sacrificio. A través de una narrativa envolvente y un guión cargado de diálogos potentes, The King explora temas universales de justicia y deber, llevando al espectador a una emocionante travesía por la historia inglesa. La actuación de Chalamet es particularmente destacable, ya que captura la evolución de Hal de un joven príncipe rebelde a un rey resoluto enfrentado a desafíos personales y políticos. Si eres un amante de las películas históricas que combinan una fuerte carga dramática con un espléndido despliegue visual, The King te ofrece una experiencia cinematográfica inolvidable que te sumergirá en una de las épocas más turbulentas y fascinantes de la historia británica. Y así concluimos otro emocionante capítulo juntos. Aprecio mucho que hayas dedicado tiempo a disfrutar de nuestro contenido sobre películas y series. Si te encantó lo que compartimos hoy, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ni un solo detalle de futuros videos. Estamos comprometidos a llevarte más entretenimiento, análisis y diversión relacionada con el mundo del cine y las series. Hasta la próxima y gracias por ser parte de nuestra comunidad.